14 21 avos es equivalente a 12 18 avos para saber sólo tenemos que multiplicar así en diagonal primero 18 por 14 queda exacto 252 acá ahora multiplicamos la otra diagonal 21 por 12 también 252 y como salieron iguales entonces la respuesta es que si son equivalentes no olvides que si es que te hubiera salido diferente hubieras puesto que no pero en este caso si son